Guillaume, 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 Guillaume Lo lleva, pero lo lleva ya de hace tiempo Lo sé, lo sé, pero Y ponérselo hoy Ella se puso su esta de plata cuando le dije El este, ¿cómo se llama? Cuando le dije El código, se puso aquí El avatar, lo lleva ahí puesto Míralo Míralo, míralo La carta, la carta El avatar, el avatar lo lleva Ah, corazón, ¿qué? Has de corazón Pero es que el mío es corazón Pues ya sabes Tú te tienes que hacer Cada uno tiene el suyo Tú corazón montaña, Mario Y ella es corazón Haz de corazones Bueno, vamos a ver Que Esperemos que se defiendan bien en español Y vamos a ver cómo lo hacen En principio Lo que es el póster Está En principio así Está muy guapo Validando la biomecánica de Francia Y a lo mejor le tienes que poner un 10 Ponle un 10 Ahí, ahí, hombre Díguese, Antonio Tú vas al año que viene a Francia, ¿no? No, sí Pero que piensas que debían hacer lo mismo en todos los sitios Claro Claro, claro Bueno, en principio así Por ejemplo El tiempo está bien Y tal Vamos a los objetivos motores Desarrollar su capacidad física Mejorar velocidad Tal Parece que sí Está bien Objetivo de consecución Llegar lo antes posible A los distintos talleres Y completar los retos Que plantean talleres ¿Por qué talleres? Como potas No, talleres no suena bien Ahí tendría que haber puesto En las diferentes estaciones Ah, pero eso no es un fallo No, pero que Pero si yo le estoy diciendo Que yo no quiero Lo que quiero es darle feedback Para que mejoren su español Meta Completa tantos talleres No Sería completar Y sería en infinitivo Completar tantos talleres como pueda Para ganar tantas cartas como sea posible Y escapar al infierno O sea, conseguir el mayor número de estos Para evitar al infierno Al acabar el tiempo Habéis puesto algunas clasificaciones Alumnos como mínimo de 12 años Algunas calificaciones Vamos a ver después Y no Los jugadores serán En todo momento No, estarán En español es el verbo ser Y el estar son diferentes Sí, sí Y luego La carta Qué bien Es bonito Pero No veo No veo desplazamientos Se nota que está trabajado Pero no veo desplazamientos Hay fases Pero no veo desplazamientos Los desplazamientos son Es que lo han hecho por colores Lo han clasificado por colores Ya, ya Pero que no se ven Los desplazamientos de todos En el gráfico Tenéis que haber puesto También currado O sea Cuando hay Línea Con su leyenda ¿Vale? Pero está muy bonito Pues venga ¡Qué bien! Hola a todos Somos Guillaume y Lucie Vamos a preguntar Nuestro juego Que se llama Poker Infeldo Nuestro juego Es un juego Dividido en cuatro Pequeños juegos Hay una prueba De baloncesto Ahí Una prueba De balonmano Ahí Una prueba De una carrera Y una traversia Con las colchonetas ¿Cómo va el juego? Cada equipo Va a tirar Una carta A Lucie Que estará En los grados Y el simbolo De la carta Indica Donde vais a jugar Por ejemplo Si yo tiro Un fervor Voy a hacer La prueba De baloncesto Si yo tiro Un corazón Voy a hacer La prueba De balonmano Si yo tiro Un diamante Voy a hacer La traversia Y si yo tiro El pica Voy a hacer La carrera Una vez Que he tirado Mi carta Tengo que lanzar El dado Para conocer El número De repeticiones Que hay que hacer Por ejemplo Si el dado Hace seis Tengo que marcar Seis goles En la 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 De balonmano Si mi carta Es un corazón Otro ejemplo Si el dado Hace tres Y que yo tengo La carta La carta Diamante Tengo que La carta Pica Tengo que Correr tres largos En el campo Entendéis Más o menos Si Si Vas a tirar Tu carta Y después Vas a lanzar El dado La carta Es para saber Donde Vas a jugar Y el dado Es para saber El número De repeticiones Y una vez Que hayáis Conseguido Vuestra prueba Todo el equipo Tienes que Volver a Lucy Para tirar Una nueva Carta Y hacer Una otra Prueba Y a la Fin del juego El equipo Que ha ganado El más De cartas Gana El juego Y ahora Lucy Va a explicar El contenido De cada De juego Por el momento Está bien Las reglas Principales Sobre Cada Pogó Para el balón Para la fase 1 Deben marcar Dentro dos Arros En la canasta Y pueden utilizar Todo el espacio Que sea lejos O cerca De la canasta Para atravesar Con las colchonetas Tienen que moverte Hacia Delante Delante Detrás Del pie Recuperar Las bolas En el arroz Y hacer La vuelta Sin dejar Sin dejar Las bolas Y sin salir De las colchonetas Si 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 durante La travesa Un miembro Del equipo Sale De la colchoneta Todo el equipo Debe empezar De nuevo A inicio Si una bola Fuera De la colchoneta Debe empezar De nuevo A la línea Con el arroz Y Para la La primera fase Es solo correr No es de La línea La recta A la línea La recta Línea La recta Ok Va Bueno Pero yo Lo que voy a contar La Es el Es el Es el Es el La recta Que pase Si Hay Hay Aire Sara 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 Aire sabes Aire Y yo, yo sé, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Y yo, yo sé, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Y yo, yo sé, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Y yo, yo sé, a ver, 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 a ¡Gracias! 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 ¡No va a llegar! ¡No va a llegar! ¡Sí, te agarré el otro, pero va a otra! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Él es el otro! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! ¡Para, para! ¡Para! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Para, para lograr el segundo! ¡Qué Initiam! ¡Iados! ¡Para! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡Vamos! ¡Sé-la-la! ¡Vamos! ¡Aa 않았!" ¡Ah, opa! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡iateke fierce! ¡Espérate y ajusta! Gracias. Gracias. Y la ojo. ¡Ay! ¡Vamos! ¡Alco! ¡Oh! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡BOL! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vale! ¡Y abajo! ¡Gracias! 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 ¡Susperio! ¡Sostens! ¡Gol! ¡Superei! ¡Gol! 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 Minera, ya. ¡A ver si no hay un guerrero! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, bravo, bravo! ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!